Yo quería enseñarme desde chico, pero esta tarea me la regaló mi primo. ¿Y qué es lo que capturas? Camarón, pero en este tiempo no hay. Y ahorita vemos que la tiras aquí en el mar, ¿qué esperas sacar? Un pescado. ¿Y ya has sacado? No. Sí, sí la agarramos, pero se va. ¿Qué estudias? En el artículo secundaria. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Un biólogo marino. A ver, una demostración de cómo se tira la atarraya de favor. Va. Espérame, no la tires, ¿no? Espérame. Espérame, espérame, espérame. Tratada de mastre. Exęt. Capatir. Esperame, wy vulgar. Espérame, espérame, espérame. A espérame, aquí 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 se με. Me valía a la tele. Me da fui. Éste va ariminar. ¡Es juezcanán arكنes de asalirs! ¡No!